Nosotros vemos que hay una expansión económica importante, si uno toma actividades como la de la construcción, está muy por encima de 2019, 2017, si vemos también otros rubros de actividad económica, vemos un crecimiento, por supuesto que afecta y mucho la inflación, que golpea sobre los salarios de los trabajadores, e independientemente del proceso inflacionario, y a fin de mes cuando se cobra el sueldo, alcanza para comprar menos bienes y servicios que el mes anterior. Creo que son las cosas que hay que ir corrigiendo, trabajar fuertemente para lograr en el plano macroeconómico nacional una baja de los niveles inflacionarios y que acompañen el crecimiento que se viene dando. Si uno tomamos otros indicadores como el empleo, Entre Ríos está debajo del 7%, que es una cifra realmente muy baja en cuanto al nivel de desempleo, lejos del 12% que había en 2019. Falta mucho y hay que trabajar, repito, sobre estas variables como la inflación, que van deteriorando el poder adquisitivo de la gente, sobre todo aquellas que viven sus salarios. ¡Gracias!